¿Sabes por qué es temporada de ejercicios navales en diversas partes del mundo? Acá te lo cuento. Comencemos. Los ejercicios navales son maniobras conjuntas entre armadas de diversos países. Se pueden dar regionalmente, se pueden dar interregionalmente y también, por cierto, en escenarios muy diversos de ubicación geográfica. Por ejemplo, la Armada Rusa tiene un destacamento en La Habana, en Cuba, efectuando maniobras con la Armada Cubana. Uno puede llamarse a la alarma, sí, ciertamente a Estados Unidos esto no le gusta, sobre todo porque en esa configuración hay un submarino. Pero también a la vez que está Rusia en Cuba, también un grupo de tareas de Estados Unidos está efectuando diversas maniobras en nuestro continente. Las tuvo con Argentina en el lado atlántico argentino y ahora las va a tener con nuestro país en el lado pacífico. En esencia, ejercicios de coordinación, de salvataje, de interdicción, son parte de lo que las Armadas del Mundo están mejorando. No se le puede olvidar a uno que hay una multinacional de la delincuencia que opera en diversas partes. Ahora, desde el lado político, generalmente estas maniobras inducen a enérgicos comunicados de gobierno. Le ha pasado a Venezuela cuando Estados Unidos trabaja en la zona del Mar Caribe, le pasa a Estados Unidos con esta misión rusa que le estoy contando que está en La Habana, pero en general son ejercicios que son anunciados con muchísima antelación. No son ejercicios de ahora, son ejercicios que se anuncian prácticamente un año y medio, dos años antes, para que las marinas respectivas puedan tener el tiempo de preparación. Los únicos que no se anuncian en este minuto en términos de ejercicio son los que efectúan los navíos chinos cerca de Taiwán. Ahí hay otro conflicto que no tiene nada que ver con el tema de las maniobras. ¿Qué utilidad tienen esas maniobras? Alistar las Fuerzas Armadas, coordinarlas en caso de un eventual conflicto, pero sobre todo también de pronto demostrarle a un gobierno que a uno no le gusta mucho que uno está ahí. Por lo tanto, usted no debe tanto preocuparse por el ejercicio en sí mismo, sino por la forma en que se han ido desarrollando. Ejercicios que se repiten, como le he dicho precedentemente, y que no van a terminar inusitadamente. Para cerrar, ¿es importante que las marinas del mundo se coordinen entre sí? Sí, es muy importante, porque tienen material diverso, no todas utilizan el mismo material. Por ejemplo, la Armada chilena tiene equipamiento diferente a la Armada peruana. Cuando hacen un ejercicio en conjunto, aprenden y se potencian las habilidades de cada armada en el sentido de interdicción delincuencial, como le he dicho, o simplemente mantener la paz ante una amenaza. Recuerda la crisis de los misiles ocurrida durante el gobierno de Kennedy, porque es diametralmente opuesto a lo que está sucediendo, porque en aquella oportunidad Rusia efectivamente quería instalar misiles en Cuba. Y eso era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, no hay para qué contarlo. De hecho, usted en La Habana y desde la costa cubana puede ver la costa del Estrecho de la Florida. ¿Por qué es diferente? Porque ahora hay una misión que fue avisada y que no tiene ninguna característica ofensiva, según han dicho los gobiernos cubanos y el gobierno ruso.